Agenda recargada. Estas son las tres propuestas que tiene para vos LB12. Te invitamos a Piazzolla Sinfónico, espectáculo con la participación del Quinteto El Brete y la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Tucumán. Presentan una selección del repertorio del legendario Astor Piazzolla. Será en el Teatro Alberti, Jujuy 92, a las 22 horas. Este sábado sube a escena la obra El Vestidor, encabezado por Arturo Puig y Jorge Marral en el Teatro Alberti, también a las 22, cuenta la historia de un elenco teatral que está de gira por Inglaterra cuando sucede la Segunda Guerra Mundial, por lo cual los protagonistas soportan bombardeos, crisis de salud y conflictos de amor. También podés sumarte al Festival Confluencia, que es un encuentro folclórico colectivo producido desde sus comienzos por el grupo Tahuayras. Cumple ahora su décimo cuarta edición. El objetivo de este festival es fomentar a los artistas emergentes. Será en la Usina del Centenario, Avenida Sarmiento 1100, desde las 21 horas de este sábado. El domingo seguimos con el Cancionero Popular y te invitamos a una peña solidaria en la Peña La 9, 9 de julio 345, desde las 21 a 30 horas. Estrenos. Esta semana las salas de cine renovaron su cartelera con tres nuevas propuestas. El Diablo Blanco, una película argentina de terror que fue filmada en Tucumán. Hotel Mumbai es un drama dirigido que narra el ataque terrorista que tuvo lugar en el 2008 en el Hotel Taj Mahal Palace Hotel de Mumbai. Y la película más esperada, Toy Story 4, que trae a Woody Buzz Lightyear y sus amigos en nuevas aventuras.